Bienvenido a tu canal de todo un poco. Hoy les traigo un video de como resolver el problema de finalizar llamada y de los mensajes MMI inválidos. Vamos al video. Primero que tenemos que hacer, bueno les voy a, antes del video voy a entrar para que ustedes vean, aún así tengo señal, por lo que dice mi dispositivo, voy a entrar a llamada y colocaré el número de servicio. Vamos a esperar. Aún tengo señal. Y esto es lo que dice. Problema de conexión o código incorrecto de MMI. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para solucionar este problema es lo mismo también pasa con la llamada. Cuando uno hace una llamada, lo que hace es que finaliza la llamada, como en este caso, llamada finalizada. Bueno, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a ajuste. Una vez en ajuste vamos donde dice redes o configuraciones inalámbricas y redes móviles. Vamos a seleccionar el modo de red preferible. En el caso mío solamente me permite LTE. Entonces hay que cambiarlo porque es el problema. Bueno, entramos ahora a la aplicación y una vez allá le damos a forzar modo y donde dice LTE only vamos a cambiarlo. En el caso mío yo pondré GSM Auto PRL. Esto es para que el teléfono pueda cambiarlo. O sea, pueda cambiar la operadora porque es la que nos da el inconveniente. En el caso mío solamente me permitía LTE. Entonces hay que cambiarlo. Yo lo puse GSM Auto PRL. Bueno, una vez que hayamos puesto esto, ya el problema está resuelto. Solamente tenemos que ir a llamada o si quieren ver la configuración, ahí está 3G, 2G, automático. Esa es la configuración que yo le puse para poder realizar llamadas y otra cosa. Si no le aparece la red disponible, solamente tienen que darle a buscar la red. Les recomiendo que la dejen automática, así se conectará solo. Bueno, una vez que ya tenemos la red disponible, vamos a realizar una llamada. A ver, a ver qué sucede. Yo anduve buscando soluciones por todos los lados, por todos los dados con este problema y no pude encontrarlo. Y no me rendí e intenté con esa aplicación. Vamos a ver. Su llamada será terminada en 60 segundos. Bueno y eso es todo. Ahora lo que tenemos que hacer, vamos a ir a lo que es la red de mensajes, lo que nos dijo más tarde que era inválido. Colocamos el código. Vamos a ver y ahí está. En el caso mío, mi red móvil es de Viva, pero funciona para cualquier tipo de compañía. Bueno, eso fue todo. Si te ayudan a algo, por favor suscríbete y comparte el video para seguir subiendo contenido de una forma más sencilla y rápida. Gracias.